La música vallenata también tuvo el aporte cubano. En 1850, estando Cuba en una situación de guerra por su independencia, llegó huyendo una familia Rivero al puerto de Riohacha en la Guajira colombiana. De ahí pasaron a Caracolí o Sabana de Manuela, en donde se establecieron. Con ellos estaba el joven Nandito, hijo de los Rivero, quien desde su niñez comenzó a sentir atracción por el acordeón. Hernando Rivero había nacido en Manzanillo, Cuba, en 1846 y tenía tan solo cuatro años pisando suelo colombiano. En Caracolí aprendió a tocar el acordeón y llegó a destacarse alcanzando gran fama por toda la región. Como arriero tuvo ocasión de conocerla. Fue tanta la destreza que Nandito desarrolló en sus dedos tocando el acordeón que resultó ser un aguerrido contrincante de Francisco el Hombre. Luis Pitre fue su discípulo, Nandito el Cubano, como así se le llamó toda la vida. Vivió casi 100 años y murió en Caracolí. Durante la Guerra de los Mil Días aquí en Colombia, finalizando los años del siglo XIX, él cayó preso. No sé en qué bando fue que combatió él entre liberales y conservadores. Bueno, miren, todo esto está plasmado aquí en este texto. Vamos a recordar aquí, amigos, perdón. Miren, este libro se llama La Música Cubana en Colombia y La Música Colombiana en Cuba. Bueno, ya le hemos pedido el favor, aunque, bueno, resumir un texto. Aquí hay 400 páginas. Miren, hay gráficas, hay fotografías, hay partituras. Miren acá. Entonces, aquí podemos ver los que... Maestro, quien quiera obtener un ejemplar de esto, ¿cómo lo puede adquirir? Por mi correo electrónico. ¿Cómo es? joseportacio, con doble C, arroba, hotmail, punto com. Ok, entonces vamos a repetirlo. El correo de Maestro José Portacio Frontalbo es jose, jose, seguido, portacio. Ese es C, o sea, es con doble C, ccportacio, arroba, hotmail, punto com. Bueno, aquí lo pueden adquirir. Este es un libro para los investigadores, coleccionistas, para el medio académico también. Bueno, aquí hay mucha información que, pues, bueno, ahí usted nos va aportando. Entonces, amigos, lo que estamos tratando de hacer un ejercicio pedagógico es como dar a conocer asuntos que se desconocen en el medio musical. La relación que ha habido entre dos países hermanos, la musical, ¿no? Cuba y Colombia desde hace más de un siglo han tenido un acercamiento musical, hemos compartido. Entonces, estamos tratando de socializar. Seguramente se nos van a quedar mucha información por fuera, por tiempo. Pero, bueno, estábamos hablando, entonces, de Nelson Napoleón Pinedo. Sí. Entonces, Nelson Pinedo integró la sonora... Bueno, digamos que él no hizo parte de la sonora matancera, sino fue... Grabó más, ¿cierto? Grabó cincuenta temas. ¿Cuántos temas grabó? Cincuenta temas grabó Nelson Pinedo. Cuarenta y nueve, pero sí. Bueno, cuarenta y nueve, cincuenta. Pero, lo principal aquí para destacar es que Nelson Pinedo recurrió al repertorio de compositores colombianos. Vamos a mencionar unos cuatro, cinco, seis... Lucho la oportunidad, doctor. Sí. Por ejemplo, cuando Lucho Bermúdez estaba de director de codiscos o estaba director de Silver. De Medellín. Aprovechó para grabar un repertorio de su autoría, repertorio exitoso. Y se pegó, señor. Ok. Bueno, entonces, hagamos una cosa. Vamos, Maestro Rosni, vamos a hacer unos fragmenticos de las... Algunas obras que cantó Nelson Pinedo con la sonora matancera, pero allá fueron... Aquí eran porros, inclusive bambuco. Vamos a hacer Besame Morenita que... Besame Morenita lo compuso un compositor bogotano. Ya lo dijimos, Álvaro Chaparro Bermúdez, Álvaro Dalmar. Bueno, entonces, todo el mundo en Colombia, todos los colombianos hemos escuchado alguna vez esto en bambuco. En bambuco está en seis octavos. Entonces, alguien que no sepa esto de música, ¿cómo identifica un bambuco por esta célula rítmica? Así, miren. O sea, lo que llaman un San Juanero, esto. Esto. Cuando uno escucha esto, estamos en seis octavos, con pasos. Y esto es el sistema bambuco, ¿no? Que nos llegó del Pacífico, entonces. Bueno, entonces, vamos a hacer un fragmentico de Besame Morenita como bambuco, y luego lo hacemos en versión tipo aguarachada, como lo hizo la sonora matancera. Aunque la sonora matancera grabó fue más con un timbalito, con güiro, en la percusión, una sola tumbadora o conga, ¿cierto? En la percusión, y por ahí unos encerros, en fin. Entonces, vamos a hacerlo como si fuera un bambuco. No, bambuco, bambuco. Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita, que me estoy muriendo, por esa boquita, tan dulcosa y fresca, tan coloradita, como una manzana, dulce y dulzita. Y me piquell subscription a Bambuco, si me lo hace a parcar chiarito, así blanca, y nada. Muy ravi sí que dejo a por qué me gusta esa boquita, así blanca, así grieve ser una boquita, tan dulce y dulce y dulce y dulce de nada de poder xцу. Y así me lo hace tan black yang menor, por esa boquita. Mírame, quiere, me bésame morenita. Mírame, quiere, me bésame morenita. Esto que acaban de escuchar es algo muy improvisado Un fragmento de un bambuco andino colombiano Cuando Nelson Pinedo le presenta Yo supongo que fue al guitarrista A Rogelio Martínez Hombre, yo tengo este repertorio Bueno, ¿esto qué es? Ya no dijo que era el marido de la porra Sino un bambuco andino colombiano Entonces ellos lo convirtieron allá O sea, lo adaptaron, quiero decir En huaracha Bueno, entonces Bueno, vamos ahora a tocarlo como O sea, como si fuese un son aquí en la percusión Esa es la base Un, dos, tres Esa es la base del martillo del son Mírame, mía, te quiero, te quiero Bebe, soy morenita Que me estoy muriendo Con esa boquita Tan fruta y fresca Tan coloradita Como una gusana Dulce y madurita Que me estás diciendo Que me estás diciendo Que me beso y me conté nada La razón sin beso no sabe nada Así me lo dice el morenita Mírame, quíreme, 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 quíreme Mira, como si fuera un son Entonces Lo que queremos decirles es que La Tanto los cantantes Hubo cantantes Agrupaciones Compositores Que también Contribuyeron A engrandecer La música del Gran Caribe En este caso la música cubana Porque esto hace parte del repertorio De la sonora matancera O sea, que lo podemos Podríamos concluir también Que Colombia también contribuyó Al mundo de la música latina Con sus composiciones Y con su intérprete En este caso fue Nelson Pinedo Y Gladys Julio ¿Ella vive o como fue Jesús? Ella vive Allá vive Bueno, entonces miren Hay otro cantante Que Pero lógicamente Que eso no quedó comercialmente Pero sí Que fue Tito Tito Cortés Tito Cortés también Grabó Con la sonora Pero grabó Para la presentación En Cali Sí Ya, ya, ya Tito Cortés Él era de Tumaco Sí, de Tumaco Ah, bueno El día que te fuiste De mi lado La anisa de... Derrúmpe se llama Sí, bueno Él era un moreno Él Bueno, vivió en Cali Sí Inclusive aquí en Bogotá Mira Tito Cortés Era el cantante Que iba a grabar El tema Te olvidé aquí Sí, sí En 1953 Con el maestro Peñalosa Pero llegó en malas condiciones Y el maestro Peñalosa Tuvo que... Antonio María Peñalosa Esto ha dicho por el mismo Alberto Fernández A quien entrevisté hace apenas 10 días Vive aquí en Bogotá Entonces, ellos... Eso se grabó fue en la voz En la emisora Nuevo Mundo de Caracol No en la que quedaba en la 19 Sino en la calle 12 Entre séptima y eso Arribita de la séptima Donde quedaban al lado unos teatros ahí Bueno, en fin Atenas Atenas y Ariel Eso, eso Ahí quedaban dos teatros ahí Bueno, eso ya estaba todo transformado En fin Entonces, iba a grabar Era Tito Cortés El te olvidé Yo te amé con gran delirio Pi, pi, pi El himno del carnaval de Barranquilla Pero lo grabó Alberto Fernández Porque no llegó En fin Pero entonces Ah, bueno Tito Cortés Hizo algunas grabaciones Pero digamos, no sé Caseras o informales Con la sonora matancera Pero no en disco No en play Sino La gente pedía Que por qué no le daban la oportunidad También a Tito Cortés Que era el emblema Prácticamente del Valle del Cauca Y de Cali Entonces Le dijeron a Rogelio Que preparara Que los temas eran derrumbe Y otros temas por ahí Que ahora no recuerdo Pero en todo caso Él lo hizo muy bien Y esas grabaciones A mí me las regalaron Allá en Medellín O sea que los coleccionistas Sí las tienen Y se oye rico El premio de consolación A Tito Cortés Fue Que como no llegó a grabar A Te Olvide No, que lo grabó Alberto Fernández Sí Entonces ahí para de contentillo El respaldo de Te Olvide Es Pobre Corazón Sonora Curro Canta Tito Cortés Es un bolero Pobre Corazón No, pero te acuerdas Bueno, mire La Sonora Curro Nunca existió Eso fue un invento De José María Curro Fuentes Un empresario Hermano De Toño Fuentes De Cartagena Bueno Sí, pero eso eran Como un ventú Que llaman por ahí Pero digamos Que esa agrupación Casi que no fue Muy estable así En todo caso Bueno, amigos Estamos como resaltando Todo esto De la música colombiana Y la música cubana Bueno, y así como Estamos hablando De nuestro gran Nelson Pinedo Maestro José Portacio Usted en su libro Tiene plasmado Una nota Que es que Tengo entendido Que publicó El gran Guillermo Portavales Aquel compositor Del carretero Que otros números Famosos Bueno Él Eso Lamento Guajir Llegaré Cuando llegare Al bohío Bueno Él estuvo aquí En Colombia Entonces por favor Compártanos Un escrito Un texto A ver cómo es Sí, con respecto A este libro Que escribí He incluido Este párrafo Y como un preámbulo Para entrar en materia Transcribimos los versos Que a la Guantanamera De José Martí Y Joséito Fernández Agregara El célebre Guillermo Portavales Y que dedica A Colombia Dice así Recitado por él Para después Comenzar a cantar La Guantanamera Entonces dice Santa tierra colombiana Santa tierra colombiana Que el Papa besara un día Que el Papa besara un día Correspondo a tu hidalguía Correspondo a tu hidalguía Con mi música cubana Con mi música cubana Que hoy ensalza tu esplendor Que hoy ensalza tu esplendor Tierra hermosa y soberana Tierra hermosa y soberana Tierra de poetas y cantores De poetas y cantores Recibe de mil amores Recibe de mil amores El amor de este cantor El amor de este cantor Colombia tierra de flores ¿Tierra qué? Tierra de flores Colombia tierra de flores Pues sí, esto es una belleza Entonces miren Y esto fue con motivo Sí De la visita Del Papa Juan Pablo II A Cuba Amigos Hay mucho Mucho Que comentar Mucha historia Acerca de las músicas Cubanas En En Colombia Y viceversa Bueno Maestro Rosny ¿Qué tal si Nos animamos Y cantamos Unos fragmenticos Y bueno vamos Estamos hablando De nuestro gran Nelson Pinedo Entonces Nelson Pinedo Bueno mencionemos Entre otros ¿Qué compositores Contribuyeron al repertorio De la sonora matancera? José Barros Rafael Escalona Vayan diciendo ¿Quién más? Raúl Machín Raúl qué Raúl Antoni Saladén Raúl Saladén Saladén Él era El era Bolívar Sí Bolivarense Él fue el compositor De Ay Primo Nando Quiero amanecer Rafael Campo Miranda Ah Rafael Maestro que falleció Hace poco También Contribuí Araujo El mochilón Bueno El mismo Antonio María Peñalosa Porque te olvidé Lo grabaron Te olvidé Sí Lucho Bermúdez Claro Prende Con Sí Con Linda Caleña Sí Eso también es de Lucho ¿Verdad? Lucho Bermúdez También tenemos El ermitaño Rafael Escalona Sí Bueno Muchos Ah sí José Barros Sí Ah Peñaranda José Barros José María Peñaranda Márquez Sí Me voy Para la Habana Para Cataca Pero para la Habana Ese es el clásico Uf Sí Bueno entonces Amigos Miren Entonces Miren Compositores colombianos Contribuyeron al repertorio De Bueno Especialmente De la Sonora Matancera Pero hubo otras agrupaciones cubanas Que también grabaron Repertorio colombiano Claro Es que Nelson Pinedo Me parece que es como Una especie de caso único Me parece Sí Sí Grabó Con muchas agrupaciones Grabó Cortijo Sí Cortijo De Puerto Rico Grabó Con este Este Un mortisco En Venezuela Grabó mucho Sí Con Sí Creo que Grabó en Venezuela Sí Con Porfirio Sí Porfirio Jiménez Sería Porfirio Jiménez Con este Y de Puerto Rico También grabó De salsa González Quisiera que todo el mundo Somos aves Pasajeras Eso fue al principio De los años 80 Sí Bueno Eso fue muy pedido Creo que con Vitín es el de Perú Así en Perú Él grabó el Perú Ese tema que grabó Sí Pero creo que Vitín Avilén No era peruano Estoy enamorado Muy enamorado De un amigo mío Eso lo grabó Murió en ese tiempo Un tal Vitín